La Generalitat Valenciana ha presentado un nuevo decreto de viviendas de protección pública con el que esperan poder aportar soluciones reales y factibles para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten así el acceso a los jóvenes y a las familias al mercado inmobiliario. Un decreto que incluirá la reserva mínima del 40% de las promociones de viviendas para jóvenes menores de 35 años o familias monoparentales. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. Con este nuevo reglamento la Generalitat quiere corregir la preocupante situación en materia de la vivienda que está viviendo la comunidad valenciana en los últimos años. Arrancamos como siempre con titulares y lo vemos con más detalle. El barrio del Raval Rocha ha dado inicio a sus fiestas con el pregón pronunciado por Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que ha puesto en valor estas fiestas como las más antiguas de Alicante. Son unas fiestas que combinan lo religioso, lo lúdico y lo cultural y que este año además cumplen su 185 aniversario. San Joan de Alacantí se prepara para sus fiestas del Cristo que arrancarán la semana que viene. Se celebrarán del 12 al 16 de septiembre. Por ello, el municipio tiene preparado un dispositivo especial con el que van a reforzar la seguridad en las calles durante las fiestas. Un dispositivo en el que la localidad ya contará con los nuevos agentes que hace unos días tomaban posesión de su cargo. Conoceremos las opiniones de los psicólogos sobre lo que nos ocurre por estas fechas después de tener unas semanas de descanso. La conocida como depresión postvacacional es el sentimiento que uno tiene después de regresar de las vacaciones y cuya consecuencia suele ser que cueste más reengancharse a la rutina, haciéndose el día a día un poco más complicado. Las costumbres no se pierden y una de nuestras mayores tradiciones es participar en la Lotería de Navidad. Hablaremos de ello hoy porque son muchas las personas que siguen acordándose de este sorteo durante sus vacaciones. Es muy habitual comprar décimos de lotería en nuestro lugar de vacaciones. Veremos si los turistas han aprovechado también su estancia en Alicante para pasar por una de las administraciones. Y conocemos también un adelanto de los deportes. Aitor Varo, buenas tardes. HLA tiene nuevo miembro. Sí, todos pendientes de un derbi. Sin embargo, los ha adelantado a todos HLA Alicante por la derecha. Tiene un ala pivot de origen ucraniano y con experiencia en competiciones europeas a nivel de clubes, como es el jugador Alexander Lipovic, que llega a Alicante para reforzar al cuadro alicantino. Después, en el tiempo de deportes, hablamos más sobre este fichaje y también sobre ese derbi que van a jugar Hércules Intercity. Arrancamos con ese nuevo decreto que ha presentado esta mañana la Generalitat Valenciana en materia de vivienda. Una norma que tiene como objetivo activar el mercado inmobiliario de vivienda protegida para hacerla más accesible para la ciudadanía, especialmente para los jóvenes. Casi el 60% de los alquileres de vivienda en la Comunidad Valenciana precisan de los ingresos de más de una persona, una problemática que cada vez afecta a una mayor parte de la población, sobre todo a los más jóvenes. Alquileres que suponen más del 60% de sus sueldos, viviendas que deben compartir para poder costear, una emancipación que se retrasa por la falta de vivienda, una vida, una construcción de su futuro que se complica por estas razones. Por ello, desde la Generalitat se ha puesto en marcha un nuevo decreto de vivienda de protección pública que se adapta a esta nueva realidad. Que nos va a permitir la promoción de 10.000 viviendas que contribuirán al equilibrio del mercado. Porque este es nuestro objetivo, incrementar la oferta para posibilitar que los precios bajen. Fomentar la construcción de viviendas que den respuesta a las nuevas necesidades, tanto sociológicas como demográficas, que plantea la sociedad. Y que se traducen en una creciente demanda de viviendas, como todo el mundo sabe, más accesibles, más funcionales y, obviamente, a un precio más asequible. Estas viviendas tendrán acceso prioritario para parte de la población. Familias numerosas y monoparentales, familias con alguna persona con discapacidad o dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer, son los colectivos prioritarios hacia los que va dirigida esta norma. También los jóvenes menores de 35 años, con precios máximos fijos y un mínimo garantizado de inmuebles, algo que para el Consejo es una necesidad a la que hacer frente para tratar de paliar la problemática de la vivienda en la comunidad. El propio Carlos Mazón espera sacar adelante, con el apoyo de todos, el campus sanitario provincial. Es un proyecto con el que la Generalitat Valenciana quiere poner remedio al conflicto entre las universidades de la provincia de Alicante con respecto al grado de medicina. Dejar que una economía de escala siempre es positivo. Yo creo que aspirar a tener una referencia sanitaria provincial europea, pienso que es positivo. Creo que todos los agentes económicos, sociales, universitarios y académicos, salvo el silencio de la Universidad de Alicante, indica que es conveniente que trabajemos en esa postura, abriendo las manos a todos. Y yo espero que más pronto que tarde podamos cogernos de la mano todos y avanzar. Como siempre, el Compromís y el PSOE siguen diciendo no a lo que no conocen, como con los presupuestos, pero también siguen diciendo que no a una mesa autonómica del agua en la comunidad valenciana. Cosa sorprendente cuando todo el mundo está a favor de que la pongamos en marcha. En fin, cada uno dirá lo que quiera decir. Pero nosotros sí que pensamos que la Universidad de Alicante merece lo mejor y que la suma multiplica. Las fiestas del Raval Roig, este barrio histórico de la ciudad de Alicante, ya están oficialmente en marcha. Celebran su 185 aniversario y el pregón que ha dado inicio a estas fiestas ha sido pronunciado por el propio presidente de la Generalitat, por Carlos Mazan. Así arrancaba el pregón de las fiestas del Raval Roig, pronunciado por el presidente de la Generalitat valenciana. No es posible, no lo es, pensar en Alicante sin el Veracantil y el Postiguet. Y por eso no es posible concebir nuestra ciudad sin el Raval Roig. Un discurso cargado de emociones, vivencias personales y agradecimientos en un pistoletazo de salida que sirvió para poner en valor la idiosincrasia alicantina y la importancia de nuestras fiestas. Vuestras fiestas nos permiten ser nosotros mismos. Disfrutar de nuestra forma de ver la vida y bailar al ritmo de nuestra historia y nuestras tradiciones, que nos permiten entender dónde estamos y prepararnos para afrontar los retos del mañana siendo como somos. Una identidad alicantina que no se entendería sin este emblemático barrio. Por ello el presidente aprovechó su pregón para enaltecer sus costumbres, sus calles y también sus vecinos. El Raval Roig, amigas y amigos, es historia viva de Alicante, forjada cada día, desde cada casa y cada comercio, como la carnicería de Vicente y Paquita, hoy llevada por su hijo Vicente. Ha sido el hogar de personas importantes para esta ciudad, como los alcaldes Ángel Luna o Miguel Valor, que nos dejó hace pocos meses, de futbolistas del Hércules como Juliano o nada menos que Mario Alberto Kempes. Y de esta manera, y con los pertinentes vítores al barrio y a la Virgen del Socorro, se da comienzo a cuatro días de intensa fiesta que contará como siempre con gastronomía, cultura y actos religiosos en las calles. La polémica por la falta de toldos en las paellas en la celebración del pasado domingo en San Joan d'Alacant ha llegado al pleno. Celebrado esta misma mañana, la concejala de fiestas ha pedido perdón a los peñistas por la ausencia de ese toldo. El alcalde le había pedido anteriormente este gesto, algo que hoy le ha agradecido. En el tema de las paellas del domingo pasado, pues hubo un error de solicitudes, hubo una confusión a la hora de solicitar el tema de los toldos. Yo asumo esa responsabilidad, lo saben los peñistas, les he pedido disculpas a ellos personalmente y hoy públicamente desde la casa de todos los sañaneros, sañaneras, también lo hago desde aquí. Mi principal objetivo, al igual que el de la Junta de Peñas, es recuperar la cordialidad, buena convivencia y espíritu festivo que caracteriza al municipio de San Joan. Yo tengo que decir ahora mismo que si bien la concejala, quizás cuando se lo pidió el alcalde, no lo hizo en ese momento y podía haberlo hecho, sí que es cierto y agradezco que ahora aquí públicamente en el pleno municipal haya pedido disculpas. El alcalde, Santiago Román, ha dicho que es un gesto positivo para las fiestas mayores que San Joan de Alacant va a celebrar la semana que viene. Para ello, el municipio ha preparado también un dispositivo especial de seguridad. Isabel Montaño, cuéntanos cómo va a ser. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Así es, el municipio de San Joan de Alacant en pocos días celebra sus fiestas grandes en honor al Santísimo Cristo de la Paz y se prevé una gran congregación de personas. Para hablar del dispositivo de seguridad, nosotros contamos con la presencia del concejal de seguridad, buenas tardes, y también con el comisario. Cuéntanos, ¿se prevé una gran afluencia de personas durante estos días? Efectivamente, como has dicho, son las fiestas mayores de San Joan de Alacant. Son del 12 al 16 de septiembre. Caen en fin de semana también, como otros años. Y, bueno, pues esperamos una afluencia masiva de visitantes de la propia localidad y también de localidades vecinas que vendrán a disfrutar con nosotros estos días. Y, pues eso, nosotros como policía, pues igual que se ha hecho en otros años, pues estamos preparando, ya está preparado, todo el dispositivo especial de policía que se hace con este motivo. Este año, con el refuerzo extra que tendremos de 11 agentes que esta mañana, pues han tomado posesión y nos va a venir fenomenal. También con la coordinación que hacemos con la Guardia Civil, que se hace siempre, porque hay grandes eventos que requieren también de un apoyo extra. Pero, bueno, lo tenemos todo bajo control. Falta, como digo, poco más solo, poco más de una semana. Y está todo muy controlado. Es lo mismo de otros años, que sabemos perfectamente. Aunque es el comisario el que sabe todos los detalles y el que puede decirnos con mayor exactitud de qué se trata ese dispositivo de fiestas. Pablo, cuéntanos acerca de este dispositivo especial por las fiestas en honor al Santísimo Cristo. Buenas tardes, Isabel. Pues es el dispositivo que año tras año tenemos que atender este año con una programación diferente, porque cada año tenemos programas diferentes en fiestas. Y, en fin, pues simplemente hacer mención a los dispositivos de pirotecnia, como por ejemplo son las mascletas de las 2 de la tarde, que congregan a mucho festero y a mucho visitante. También los espectáculos pirotécnicos de los castillos de por la noche, del día 14, del día 16. Y luego los desfiles, desfiles que comienzan desde el día 12, día 13, día 14, día 15, hasta el gran desfile de carrozas con el que se finaliza la fiesta el día 16. Principalmente son esos los actos en los que vamos a reforzar con aproximadamente unos dispositivos de unas 30, 36 personas durante el diurno, llegando, si sumamos a los nocturnos, también hasta 40 funcionarios en servicio por día, porque obviamente también vamos a reforzar las noches. Tenemos una gran programación de conciertos, de aproximadamente 5 conciertos. De hecho, dos de ellos comienzan ya esta misma semana y, claro, tenemos mucho trabajo que ir adelantando. Esa es vuestra labor, pero ¿qué recomendaciones le dais a la población de San Juan de Alacant, que tienen que tener en cuenta para estos días? Lo primero, disfrutar de su fiesta y pasarlo bien. De la seguridad ya nos encargamos nosotros, junto con la Guardia Civil. De hecho, contaremos con refuerzos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Civil, aparte del personal, del puesto. Tenemos reunión de coordinación prevista también con Guardia Civil para ir cerrando ya detalles. De hecho, esta misma noche tenemos una reunión con la Junta de Peñas para ultimar detalles. Y, bueno, recomendaciones que podemos dar. Que disfruten de la fiesta, que hagan caso especialmente en los espectáculos pirotécnicos a todas nuestras recomendaciones. Que guarden las distancias de seguridad, que respeten los perímetros, que sigan las instrucciones, tanto de nosotros como de los miembros de Protección Civil, que por fin ya también este año ponemos en marcha en las fiestas del Cristo de la Paz, se reestrenan después de más de una década de estar sin protección civil aquí en San Juan. Y de poco más se tienen que ocupar simplemente de cumplir el bando, los horarios de finalización de los horarios de la música, por la noche o en los tardeos. Pues esa es la colaboración que nosotros pedimos, ¿no? Que sean un poco respetuosos con los horarios y a partir de ahí todos a disfrutar. Pues que tengáis unas fiestas, buenas fiestas y muy seguras también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ya has visto, Andrés, con este dispositivo especial de San Juan de Alacant, nosotros despedimos la conexión desde el municipio. Gracias, Isabel. Estamos finalizando la primera semana del mes de septiembre y para mucha gente se está haciendo excesivamente larga. Y es que quien vuelve al trabajo después de unas largas vacaciones lo paga caro en estos primeros días que suelen costar un poco más. No es así, Vicente Hipólito. Buenas tardes, cuéntanos. Así es, Andrés. Doy fe de ello. Volver a la rutina puede llegar a ser realmente duro. Con la llegada de septiembre, muchos están de vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano, momento en el que algunos sufren la conocida depresión postvacacional, un síndrome que aparece al retomar hábitos después de un periodo de ocio y descanso, como son las vacaciones de verano. Según diferentes estudios, entre el 25 y el 30% de los trabajadores sufren este síndrome postvacacional. Bajo estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad o dificultad de concentración son algunos de los síntomas que se pueden presentar al padecer depresión postvacacional. Por suerte, no afecta a todo el mundo. Estoy contento con mi trabajo, me gusta y lo he cogido con ganas. O sea que, de momento, yo no. Soy autónoma. No existe depresión postvacacional porque no hay vacaciones. Pero es una realidad que muchos están viviendo esta semana. Hombre, siempre es duro volver, volver a la rutina, siempre hay un poco ahí de inercia, un poco negativa. Porque es otra vez volver a Alicante, volver a la rutina, el estrés. Y me he ido de vacaciones al norte, que es todo como un mundo diferente, entonces está siendo duro, pero poquito a poco. Ya mañana mejor. Un poquillo sí que lo he sufrido. Lo típico de estas, la semana después de las vacaciones, que te cuesta todo mucho más, todo te da más pereza. Sí, sí que lo he sufrido, sí. Un sufrimiento que, según los expertos, se puede combatir si somos precavidos. Entonces, para combatirlo es un poco volver a la rutina, pero poco a poco. Sobre todo con el tema de horarios, que es lo que más condiciona el síndrome postvacacional. No podemos hacer chas y aparecer en el trabajo después de haber estado 15 días o un mes de vacaciones. Lo ideal es hacer una aproximación poco a poco a ese proceso de rutina. Pues desde volver unos días antes a casa, antes de volver al trabajo, para que no se nos amontone el poner lavadoras antes de volver, hasta las semanas de antes, si hemos estado trasnochando durante las vacaciones, pero de normal nos toca madrugar, ir poniéndonos una alarma para ir acostumbrándonos a esos madrugones y que no sea un día de golpe, porque posiblemente ese día estemos cansadísimos. Y si una buena preparación para el regreso no funciona, hay otras alternativas. Y algo que también ayuda mucho es no dejar de introducir aficiones o hobbies que enriquezcan nuestra vida, porque no puede ser todo trabajar, entonces también está bien no olvidarnos de algunas de las cosas que hacemos en vacaciones, podemos retomarlas también durante el año. O sea, no abandonar las actividades de ocio de verano de golpe, porque eso también crea mucho malestar. Un malestar que, por suerte, no suele durar más que unos días. Para mí el consejo por excelencia es tener paciencia con nosotros mismos, entendiendo que esto es un proceso y como proceso requiere sus tiempos y que en algún momento se nos va a pasar como se nos pasa todos los años. Si los síntomas aumentan o no desaparecen con el tiempo, los expertos aconsejan buscar ayuda profesional. Y nos centramos ahora en la lotería de Navidad, como lo oyen, y es que es una tradición que cuando visitamos un lugar en las vacaciones compremos algún décimo, por si acaso la suerte cayera allí. Sandra Rodríguez, cuéntanos más sobre la lotería, cómo está yendo. Así es, Andrés, todavía estamos en verano y muchos de los turistas lo asocian con el descanso y las vacaciones, pero muchos de ellos ya están pensando en la suerte. Y es que aunque queden muchos meses para que se celebre el sorteo extraordinario de Navidad, pues muchos de los turistas ya se están acercando a muchas de las administraciones de Alicante para comprar su décimo de la lotería de Navidad. Muchos de ellos nos dicen que lo hacen por tradición y otros por superstición, por si tocan en algunos de los lugares que han estado visitando estas vacaciones. Aún así habrá que esperar hasta el próximo 22 de diciembre para saber a quién le ha tocado la suerte. Todavía estamos en verano en Alicante. Los turistas buscan el sol y la playa, pero muchos de ellos también comienzan a buscar la suerte en su lugar de vacaciones. Todos queremos que nos toque. Y claro, si estamos solo en nuestra población, pues tienes pocas oportunidades. Yo creo que esto es tradicional, ¿no? Donde vas a veranear siempre coges. Cada vez más personas aprovechan estos meses de verano para comprar décimos de lotería de Navidad. En verano, mira, pues la compro porque son números que a mí me gustan y después por Navidad no hay. Porque son números que nos llevo chicos y a veces se agotan. Es una costumbre familiar de hace muchísimos años. Mi madre compraba siempre un par de números para toda la familia y como se agotan enseguida voy en verano a comprarla. Las administraciones de lotería han notado un incremento de ventas en torno a años anteriores de turistas nacionales. Muchos de ellos también buscan lotería de Navidad viajera. Entre las ciudades más demandadas se encuentran Madrid y Barcelona. En la venta de lotería de Navidad ha habido un incremento ya que este año hemos traído muchísima más cantidad de lotería viajera. El año pasado solamente trajimos de tres loterías distintas y este año, como puedes ver, hemos traído de muchísimas más ciudades. Así que sí, la gente parece apreciar tanto que haya de distintas ciudades como muchísima más variedad de números. Mejor de Alicante, que no viajan ellos por edad o porque no les viene bien, pues eso mismo de comprar de otro sitio se lo facilitamos un poco con esta lotería viajera que nos traemos de varios puntos de España. Muchos de los turistas buscan un número en específico, ya sea por tradición o porque les trae buena suerte. El 17, el 38, el 64, todos esos números los llevaba mi madre y el 94. Como falleció, pues los compró antes de Navidad. El 18.600 y el 21.430. Terminaciones en 3 y el 7, esas son las que más, y el 13 desde luego es el más buscado. Siempre terminaciones impares en general 7, 5, 9. Es lo que más sale. Muchos de ellos ya sueñan con ser los premiados. Si toca, que digan, a tocar Alicante. Hemos venido ya a tocar Alicante. Y que me toque. Aún así hay que esperar hasta diciembre para saber si la suerte finalmente ha caído en Alicante. Vamos ya con el apartado deportivo y ese nuevo fichaje de HLA Alicante. Aitor Baro, buenas de nuevo. Buenas de nuevo. Oleksandr Lipovic es el jugador que ha fichado HLA Alicante. Esta mañana el club alicantino hacía oficial la incorporación del Alapivot Internacional con Ucrania. Y que no solo con su último equipo, el Prometey, sino en las últimas seis temporadas ha jugado Euro Cup. Competiciones europeas llega para reforzar al conjunto alicantino. Además se desenvuelve bien en cualquier posición exterior. Y del Pedro Ferrandiz a la Rico Pérez. El Hércules asume su papel de favorito en el partido que juega como local frente al Intercity, aunque lleva un año menos de experiencia en la categoría que su rival alicantino. Hoy ha sido turno para las previas, sobre todo para Rubén Torrecilla, que ya podrá contar con Agustín Cosi a de cara a este partido. Que al final los jugadores saben perfectamente que no estuvimos bien en ciertos momentos del partido. Como dices el otro día después de la Raya Pensa, en duelos no tuvimos la intensidad necesaria. Defensa de área, que para mí lo que me hicieron también en centros laterales, no tuvimos la intensidad y ganando esos duelos que son necesarios para la acción de esta categoría tan difícil. Y con un equipo de contactabilidad, saben perfectamente que son errores subsanables. Hemos trabajado mucho estos días para subsanarlo, están mentalizados, están dormidos, porque son unas ciudades que compiten, que se dejan todo, que podrán estar más o menos acertados, pero yo creo que el otro día, pues, ellos tuvieron un acierto muy grande. En un momento contichante no defendimos bien y están con las orejas levantadas, sabiendo que esta categoría de calidad hacemos rematadores y que tienes que estar concentrado a los 95, 98, 100 minutos en un parque. Mientras tanto, en el Intercity siguen trabajando en la tranquilidad de Bonalba y no tienen dudas en otorgarle el papel de favorito al conjunto local. Y es que, como dice el técnico, el Hércules es el Hércules y va a ser siempre favorito, sobre todo cuando juega en casa. Además, ahí espera la mejor versión del conjunto alicantino. Un Sandroni que también tiene dudas con algunos jugadores que acabaron tocados físicamente el último partido frente al Atlético B. Yo espero el mejor Hércules. Lo del Alcorcón es un accidente. Final, es principio de temporada, el rival que tiene. Es decir, en esta categoría, si tú no estás bien, te pega un revolcón cualquiera. Y en cuanto saques un poquito el pecho, te lo van a hundir. Entonces, tranquilidad. Creo que va a ser el mejor Hércules con grandes futbolistas. Pues nosotros vamos a poner buenos futbolistas y a ver quién puede más. Lo que está muy claro es que en un partido de estas características, Andrés, va a haber mucha emoción. Va a ser muy bonito. La afición, que dice que no es un derbi, se va a reunir en la puerta del Rico Pérez dos horas antes del partido. No está mal para no ser un derbi. Ya queda menos para ese partidazo. Te vemos luego, Hitor. Hasta luego. Nosotros nos despedimos, como siempre, recordándoles que pueden seguir informados en nuestra web, redes sociales y aplicación para móviles. Les dejamos con el tiempo, con Jordi para allá y regresamos mañana con más actualidad. Disfruten de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!